Hola, buenas tardes. Se ha cerrado la sesión de Bolsa Europea de hoy con subidas moderadas, pero fíjense lo que está pasando en los minutos posteriores y es que estamos cayendo. Hemos hecho una figura muy fea, que es que se ha tocado máximos del día exactamente a la hora de los vencimientos de derivados y posteriormente nos hemos dado la vuelta, como podemos ver, de una manera bastante evidente, casi 300 puntos ya o no llega a 300 puntos desde máximos. Esto indica que ha habido manipulación por la subida de los derivados y que en cuanto ha pasado el efecto de este factor, pues entramos ante tres problemas que nos vamos a encontrar para la semana que viene. El primero, la estacionalidad muy negativa de la semana. En segundo lugar, el hecho de que los planes de pensiones tienen que vender 76.000 millones de dólares. Y en tercer lugar, que entramos en el blackout de recompras. El factor desencadenante de la caída, además de estas historias con los vencimientos, ha sido el virus. El mercado está muy temeroso de que haya un rebrote y el tirón a la baja ha coincidido con la noticia de que Apple cerraba de nuevo varias tiendas en diferentes estados de Estados Unidos precisamente por el crecimiento del virus. Algunos miembros de la Reserva Federal, por otro lado, se han mostrado muy prudentes. Rosengren dice que el rebrote del virus puede echar al traste a la recuperación económica. Y Kaskari ha reconocido que el paro real en Estados Unidos ahora mismo es del 20%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!